hola qué tal mi nombre es david zamora y en este vídeo voy a enseñarte a hacer enlaces internos en html esto es algo muy fácil muy básico y que vamos a aprender a hacer a través de un ejemplo concretamente vamos a usar un menú hecho en html que hicimos en un vídeo anterior que por cierto si no lo has visto te recomiendo que lo veas así vas a asimilar algunos conceptos básicos de html de acuerdo y antes de ir con el vídeo te pediría que te suscribieras y le dieras a like si te gusta este tipo de contenido a mí me ayudas un montón y además es gratis así que vamos al lío y ya estamos aquí delante de nuestro editor de código vamos a ver vamos a hacer un breve repaso de lo que tenemos a continuación por un lado pues tenemos la carpeta de imágenes el index html que es donde está hecho el menú y la hoja de estilos de css entonces simplemente aquí en el menú lo que tenemos que hacer para hacer un enlace interno en html simplemente tendremos que localizar la etiqueta a que es la etiqueta encargada de representar los enlaces y localizar el atributo href el href es donde vamos a marcar la ruta del enlace es decir hacia donde queremos que vaya el enlace de acuerdo entonces si nosotros tenemos una página dentro de nuestro sitio web que se llama quien soy punto html y aquí pues tenemos la típica estructura vale aquí le vamos a decir vamos a poner un h1 quien soy vale entonces guardamos si tuviéramos o sea tenemos una página de quien soy y le queremos enlazar pues lo que haríamos será localizar el href es el atributo de la etiqueta a y seleccionar en este caso a mí ya me sale porque en visual studio code ya te sale predefinido si no lo escribiríamos y pondríamos quien soy punto html le damos a ok mira lo había escrito mal le damos a ok y ahora cuando nos vamos al navegador veremos que aquí el enlace quien soy si apretamos nos dirige a la página que nosotros le hemos puesto en este caso esto sería un claro ejemplo de enlace interno de acuerdo volvemos al editor de código y así podríamos poner todos estos enlaces o cualquier enlace de tu página web espero que te haya quedado claro simplemente para hacer un enlace interno en html simplemente es esto y nada pues hasta aquí el vídeo y hasta aquí el vídeo sobre cómo hacer un enlace interno en html como has podido comprobar es algo muy fácil y muy sencillo ahora te toca a ti practicarlo y nada suscríbete si no lo has hecho dale a like recuerda que si tienes cualquier sugerencia cualquier pregunta le puedes dejar en los comentarios yo lo respondo siempre y nos vemos en el próximo vídeo adiós